Antes, el infarto donde uno siente una pata de elefante, como decimos Mariano, y eso te lleva a consultar rápidamente, y es como una obstrucción momentánea de la circulación del corazón. Pero no es infarto, fue inmediatamente a tratarse. ¿No podía terminar en un infarto? Eso puede venir en un infarto, Oscar. O sea, lo agarraste justo. Pues no, y yo nunca me infarté, porque otra vez que también tuve un episodio similar, en otro episodio similar que me ocurrió en Málaga, en España, tampoco infarté, y ahí pusieron un estén también. O sea, tenés tres. O sea que, bueno, le vengo esquivando, pero igual, en realidad también tuve muchos días de mucho movimiento, mucho... ¿Estrés? Mucha mústia, mucho estrés. ¿Sabés que lo dijo, lo acaba de decir Flavio Asaro, que te vio el último día como muy corriendo atrás de algo con mucho estrés? Angustiado. Y angustiado. Lo dijo Flavio recién, sos piti. Sí, hay que parar un poco, porque estoy haciendo demasiadas cosas en el sentido de que viste muchos cambios, y uno tiene que estar más relajado para hacer lo que realmente le gusta. ¿Estás con Patricia? Y hacerlo bien. Así es, y hacerlo bien. Cuando te meten adentro de la máquina de cambio, uno empieza a no disfrutar y lo haces mal. Oscar. Oscar, tal cual. Oscar, perdón que te recuerde eso. ¿Me conseguiste la pincha, Oscar? Gracias, Chiche, muy bien. Y ya los controles, María. Se la escuchaba a Patricia, me parece. ¿Está Patricia ahí atrás tuyo también, acompañándote? Me parece a mí. Porque acaba... No, Patricia viene a las 8. Ah, porque hoy no hay función tampoco de Patricia. Pero Patricia acaba de ser también operada. Sí, del corazón. Chicos, tranquilísese un poco, por favor. Lo que pasa es que no quiere tanto que viste que el corazón se pone mal. Adrián, ¿esto se puede evitar? Claro, esto este... ¿Cómo? Hay que ver si tal vez el estrés... ¿Está hablando todavía? No, 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 está mucho barulho. El estrés tiene muy alta la tele. Ah, perdón, perdón. Que el estrés tal vez habitual hace que tal vez se olvide la medicación, no tenga los controles médicos al día. Porque uno, si se hace los controles al día, es muy raro evolucionar hacia... Uno programa un estén cuando ve la imagen del corazón que está medio tapado. Por eso aprovechan en general, no pone uno solo los médicos. Al ver que uno no va tanto al médico, y digo, ya que entramos, metemos 3 o 4. ¿Ante qué síntomas hay que estar alerta para poner un...? El dolor de pera, muchas veces puede ser el dolor de hombro intenso, que empieza cuando uno se mueve luego de la mañana. ¿El dolor de pera? ¿De pera puede ser de hombro? ¿De pera? ¿De pera? ¿La puta madre? Pero el hombro puede ser con tractura también, no asustemos a la gente. No, por eso. Así a mí asustame, así a mí asustame es la única manera que voy a hacer. Así te voy a hacer el traumatólogo con un infarto. Puede ser dolor de hombro intenso, que sea relacionado con un movimiento de ejercicio físico, levantarse a la mañana o hacer alguna actividad que... Él corrió muy rápido para ir y volver a la camioneta. Está relacionado con una relación directa con alguna actividad que te avisa a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero te puede venir por dolor de panza también. También dolor de panza, es lo más raro, pero es un dolor que, chicos, es una pata de elefante. El paciente lo señala así, nunca va a ser así. Cuando hace así no es nada, no tiene algún infarto. Cuando la persona hace así, o hace así, o hace así, eso... La pera, la pera no lo había escuchado. La primera vez que lo he escuchado era la pera. La mandíbula. Mandíbula, ¿se te endurece? Oscar, ¿vos sentiste esas cosas que está hablando Adrián? Sí, también te puede doler la nuca, también te puede doler mucho atrás la nuca. A mí se me duele todo. En realidad la presión en el pecho es lo que más te indica que estás teniendo algún problema, que el corazón no está funcionando bien. Y la cabeza empieza a funcionar ahí. Y la consulta inmediata es lo mejor del mundo, ¿eh? También lo empezó con un dolor de panza. Y uno piensa que siempre zafa, pero... Estuvo rápido el niño. Uno piensa que siempre zafa totalmente. Y la hija. Y ya te cuenta... No, y bueno, y tu hija ahí también activa Martita, muy bien. Martita, muy bien.